Este pasado mes de noviembre marcó una fecha muy significativa para toda la humanidad. Porque según Naciones Unidas, ese mes, la población mundial alcanzó la cifra de 8.000 millones de personas. Es una cifra que indica que aparentemente las cosas van muy bien. Porque en las últimas décadas, es verdad, se han producido mejoras incuestionables en materia de escolarización, de acceso a la sanidad, de acceso al agua potable, al saneamiento. Y cada día conocemos nuevos avances científicos y técnicos que permiten a la población vivir más y vivir mejor. Pero esas mejoras no afectan a todos los seres humanos por igual. La población crece y según va aumentando, se incrementa también la brecha que divide a los seres humanos y que hace que en pleno siglo XXI la desigualdad se haya convertido en el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Y no nos referimos a esas desigualdades que son inherentes a la condición humana y que se producen en todos los órdenes de la vida, sino a ese enorme abismo que divide a nuestro mundo entre ricos y pobres. Y que es la principal causa del hambre y de la pobreza que condicionan la vida presente y futura de cientos de millones de personas. Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica, que sabe mucho de esas desigualdades, porque lleva 64 años trabajando para tratar de erradicarlas, acaba de presentar ahora su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos. Quizá aquí en España no seamos conscientes, por desconocimiento, de lo que pueden llegar a significar esas diferencias en la vida de las personas que las padecen. Manos Unidas nos lo explica y nos lo explica en estos tres minutos. Soy Marta Olleneche, responsable de proyectos EMENIN. Y en este país, cuando vas al mercado, cuando visitas los mercados, puedes comprar ropa, puedes comprar comida y también puedes comprar niños. Por 30 euros puedes comprar un niño sin ningún problema. La dura realidad que a diario marca la vida de millones de personas en el mundo responde a una desigualdad, creada, mantenida y aumentada por el ser humano, que amplía la brecha entre pobres y ricos y que no cesa de crecer. No quiero que mi hijo se críe en un ambiente de violencia, no quiero que mi hijo aprenda lo que su papá hacía, quiero que mi hijo crezca sanamente, sin maltratar a una mujer. Crecen en todo el mundo los problemas asociados a la inequidad en derechos y recursos. Aumentan las dificultades para acceder a los alimentos, al agua potable, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la participación. Se incrementa la violencia y las crisis y emergencias derivadas de la tiranía del hambre y la pobreza. En manos unidas creemos que el desarrollo será inclusivo o no será desarrollo. No podemos hablar de un mundo dividido entre los de dentro y los de fuera, los del centro y los de la periferia. Por eso vamos de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, porque como organización de la iglesia queremos que los últimos sean los primeros, sin dejar a nadie atrás. Manos unidas trabaja desde sus orígenes por un desarrollo inclusivo que implique a las personas más olvidadas y necesitadas de los lugares más desfavorecidos. Y lo hacemos junto a las comunidades y en colaboración con quienes mejor conocen las necesidades y los proyectos que conviene impulsar para que sus efectos permanezcan, que duren en el tiempo y sean sostenibles. En manos unidas luchamos a diario contra la desigualdad, la pobreza y el hambre. Por el empleo y los salarios dignos. Ayudando a generar recursos apoyando a los pequeños productores. Trabajando por la igualdad de derechos y de género. A favor de un acceso igualitario a la educación y la sanidad. Hay esperanza. Y sobre todo hay mucho trabajo por hacer. Queremos un mundo más justo. Con personas dignas, libres de hambre, de pobreza, de desigualdad.